Don José Luis, le quería preguntar, bueno, por todo este terremoto político, está en medio de una pandemia, por cierto, que el Partido Socialista llegue a un acuerdo con Ciudadanos para hacer una moción de censura en Murcia contra el mismo gobierno de Ciudadanos, luego la reacción en cadena que ha pasado aquí en Madrid, la señora Ayuso convoca elecciones, la mesa se revela diciendo que la moción de censura estaba metida con antelación, luego otra moción de censura en Castilla y León, este golpe de mano que quiere dar el señor Sánchez a la oposición, que es un golpe prácticamente de muerte si le sale bien a la oposición, es lo que hay que hacer en estos momentos cuando el país está en una crisis brutal y además en medio de una pandemia. A mí, si usted me permite, yo tocaré ese asunto, pero hay algo que me preocupa, si cabe mucho más. A mí lo que me preocupa es la situación de mi país, a mí lo que me preocupa es la situación de España. Y esto, este acontecimiento, no viene más que a demostrar que estamos en una situación que reflejan mejor los medios extranjeros que los medios nacionales. Si me permite, otra vez voy a citar a una filósofa universalmente conocida, Ana Aret, en la que afirmaba que la veracidad nunca se ha contado entre las virtudes políticas. Y yo diría que en estos momentos en España tampoco se encuentra entre las virtudes de aquellos que nos informan, es decir, de un montón de periodistas que, lejos de contribuir a que formemos una opinión libre, nos intoxican. En segundo lugar, para que vea usted con qué gravedad veo yo lo que está ocurriendo en mi patria, en mi país, hay una frase atribuida a Otto von Bisman que dice La nación más fuerte del mundo es, sin duda, España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que deje de intertarlo volverá a ser la vanguardia del mundo. Qué pena, si es cierta la atribución de esta frase, que haya sido un alemán el que lo dijera hace tantas decenas y decenas de años. Debería haber sido un español. Es verdad que tenemos un ánimo caimita que nos lleva más allá de lo que es razonable, en un momento, como usted señala, de una gran crisis no solamente humanitaria, no solamente sanitaria, sino humanitaria, como acabo de decir, sobre todo si tenemos en cuenta la noticia de hace dos días, ¿verdad?, de que Cáritas atiende para dar alimentación a 500.000 personas más de las que ya atendía con antelación. Y, por tanto, si a Cáritas le pasa eso, pues le pasará lo mismo a los bancos de alimentos. Y en esta situación, en una situación donde, por ejemplo, Xavier Mas, de la vanguardia, informaba hace pocos días y decía la prensa internacional destaca el declive del Estado debido a la polarización política y a la estructura territorial. E incluso recogía en esa información que Leopard Shell cree que entregar a España la ayuda de 140.000 millones de euros de la Unión Europea para superar la pandemia y la crisis no es actualmente responsable, señalaba. El Banco Mundial debe colocar este dinero y que Bruselas ejerza un férreo control del gasto. Y a Nadia añadía la propia información del señor Mas. Rafael Minder, corresponsal del New York Times en Madrid, sostiene, como también ha hecho otros colegas suyos, que la clase política agrava la difícil situación que atraviesa España. La tripulación es pésima. Yo añadiría que el mando de esa tripulación es, si cabe, más pésimo. Y podría hundir cualquier barco, incluso el más sólido. Podríamos hablar mucho, señala el periodista del New York Times, podríamos hablar mucho de si la orden territorial perjudica la gestión de la pandemia. Pero lo más lamentable es que los líderes políticos, mientras exigen sacrificios y responsabilidad a la ciudadanía, y esta responde de manera ejemplar, ellos lo hacen con una gran irresponsabilidad. Y no sigo. Pero hay que leer a periodistas de fuera, decir estas cosas tan tremendas, para enterarse de lo que pasa en España. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se ha utilizado a Murcia como, en mi opinión, un escenario como una probeta para ver qué se puede hacer en otros lugares. Yo creo que, desgraciadamente, Ciudadanos se ha equivocado, porque no es creíble la argumentación que ha utilizado. No es creíble decir que presentan una moción de censura porque no sé lo que ha pasado con las vacunas. Porque si eso fuera cierto, la pregunta sería, Ah, ¿y por qué se presenta también una moción en el Ayuntamiento de Murcia? No es verdad. ¿Y por qué se presenta una moción de censura en las Cortes de Castilla y León? No. Estamos en presencia de un experimento que no viene más que a contribuir todavía más a eso que esos corresponsables extranjeros que yo le he citado antes señalaban. Y no querría terminar de hablar hoy con usted sin señalar que en ningún medio de comunicación español he leído, en ninguno, en las últimas elecciones catalanas, con un censo de un millón doscientos mil habitantes más que en 1978, cuando se votó la Constitución, los partidos independentistas han sacado casi algo así como la mitad de los votos que la Constitución sacó en Cataluña en 1978. Es más, a la Constitución en Cataluña le votaron sí en 1978, con un millón cien mil electores menos, más que a todos los partidos que se presentaron en las elecciones. Es decir, todos los partidos que se presentaron a las elecciones en Cataluña han sacado menos votos que los votos a favor de la Constitución en 1978. Y que tengamos que aguantar, que tengamos que aguantar, que todos aquellos de ahí, mi preocupación por la política o por los políticos en España, que todos aquellos que hablaban de los aforamientos, de que había que quitar los aforamientos, se produce una votación en el Parlamento Europeo en la que se le quita el aforamiento a Puctemont, y hay que oír a un elemento como Rufián decirle al gobierno de la nación acabarán celebrando esta victoria en su casa, no en la Moncloa. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen con esta naturalidad en España? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque tenemos la política absolutamente desmadejada. No tenemos un norte, solamente tenemos propaganda, marketing político. Y claro, y un salvador, como el presidente del gobierno, que como usted bien sabe, tuvo a bien decirnos hace ya muchos meses que él fue el artífice de salvar a 450.000 españoles que hubieran muerto de no haber tomado las medidas que se tomaron. Oiga, hace falta tener desfachatez. En un país donde tenemos sin exagerar 90.000 muertos, que suponen más de los que hay en Estados Unidos, y tenemos en cuenta que en Estados Unidos son siete veces más que en España, el presidente del gobierno diga que sus medidas han contribuido a evitar la muerte de 450.000 españoles, tiene tela, pone de manifiesto en presencia de quienes están ejerciendo hoy la enorme responsabilidad de la política en España. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que creo que los españoles tienen que valorar. Y eso es lo que creo que tienen que pensar para evitar que esto no continúe así.